Estamos con los docentes, un grupo de docentes que hemos querido representar, venir a demostrar un poco de nuestra cultura, al igual que con el permiso de todas las comunidades indígenas una representación y un homenaje a todos los pueblos que hacen parte de este grandioso departamento del Putumayo. Somos Cultura, es un grupo darcístico de Pérez Gómez que viene a representar su danza La Harmonización del Ser. Desde la creatividad y de la diversidad de los pueblos y fines del Putumayo dentro de sus dos comunidades, la harmonización representa la unidad entre los diferentes ritos, creencias y tradiciones ancestrales. Harmonizar es un ritmo de limpieza, de sanación, del ser, del territorio y del espacio. Esto se realiza después de la toma de Pérez Gómez. Nuestra propuesta nazística, como muestra de la unidad de los pueblos indígenas de Putumayo, los hombres se encararán en representar algunas comunidades indígenas dentro de sus trajes, como son los pueblos Bofán, Aguán y Caminza. Las mujeres distinguen unos bellos y hermosos trajes coloridos que representan a la comunidad caminza. El ritmo de la harmonización lo realiza el taita, con movimientos y sonidos de la guayra y la gloria dentro de mi ciencia. Harmonizando el espacio y el ser de los danzantes, liberando su espíritu y conectando sus movimientos con la madre naturaleza. Las figuras coreográficas expresan la conexión con el ser supremo, la visión del mundo desde los ancestros y la anunciación del pensamiento. Dentro de nuestra coreografía está la muestra musical del grupo Pajarín, que en su danza significa despertar. Es un ritmo musical putumayense, que enmarca nuestra presentación. Con un periodo de reuniones fascinas, un coterráneo de nuestro territorio putumayense y de nuestra ciudad de Mojó. Con ustedes, Somos Cultura, municipio Paja de Mojó. Aplausos. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.